Hoy te voy a enseñar a hacer este maravilloso mob switch de Wardens Que me lo habéis pedido un montonazo desde que salió la 1.19 Ruz, haz un mob switch de Wardens, Ruz, haz un mob switch de Wardens, Ruz Y si le haces un mob switch de Wardens, pues no os preocupéis que aquí estamos para traer este precioso mob switch de Wardens Ya sabéis que se pueden hacer mob switch con aldeanos zombies, que antes habiendo tradeado con ellos Con withers, que es un poco difícil O con Wardens, que es súper, 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 súper fácil, pero que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de mob switch Porque podéis hacer ruido Yo en el vídeo no os voy a enseñar cómo evitar hacer ruido y cómo evitar que os maten Es chungo, es difícil de hacer este tipo de mecanismo Bueno, este tipo de mob switch, se podría decirle Trabajar con este tipo de bichos Pero una vez que lo logres, pues créeme que va a ser súper, pero que es súper fácil Porque tú encierras aquí 70 y pico Wardens y ya no te va a doler la cabeza Vas a tener un mob switch para siempre, sin necesidad de bedrock, sin necesidad de hacer mil cosas de tradeado ni nada de eso Como estáis viendo, es totalmente automático, AFK Tú simplemente te quedas aquí, en este bloque de aquí, en este spawn de Wardens Y todo se hace solo Abajo en la creación vais a tener el creador original de este mob switch, que ahora mismo no sé quién es También vais a tener mis redes sociales y el link a Instangaming para comprar esos juegos Hasta un 70% de cuento Y recordad que tenéis un sorteo activo de Instangaming mensual Así que dicho esto, vamos a empezar con este maravilloso vídeo También vais a tener el mapa en la descarga Lo primero que tenemos que hacer es encontrar estos biomas de Deep Dark City Los biomas nuevos que han salido Y tenemos que buscar estos bloques de aquí, donde se invocan los Wardens Yo recomiendo que no hagáis esto, pero bueno, como me lo habéis pedido muchas veces Pues aquí estamos Le vamos a poner 6 bloques por cada lado Voy a bajar un poco el volumen porque es que yo no soporto esto ruido Vamos a hacer 6 bloques por cada lado Vamos a poner 6 bloques, 2, 3, 4, 5 y 6 Hacia arriba otro 6 Y hacia abajo vamos a poner 8 Y absolutamente todos estos bloques, ¿vale? Vamos a sacar por ejemplo Redstone por aquí Y voy a marcar esto haciendo un cuadrado Por la parte de fuera, ¿vale? Yo recomiendo que os quitéis todo esto para que no podáis hacer ruido Y que no le transmita la señal al Warden Para que podáis construir esto tranquilamente Y absolutamente todo el interior de esta caja lo vamos a tener que vaciar Porque es por donde se spawnea el Warden Y como estáis viendo, este sería el resultado de la caja Donde vamos a tener que dejar todo esto vacío Para que no se pueda spawnear ningún Warden En esta zona de aquí, en estos bloques No se puede spawnear absolutamente ningún Warden Entonces vamos a aprovechar esto Para redirigir al Warden hacia donde nosotros queramos, ¿vale? Ahora vamos a elegir un sitio donde hacer el mecanismo Yo os recomiendo que piquéis, que no lo hagáis hacia acá Porque va a provocar más ruido y vais a hacer un montón de ruido Que os alejéis hacia la zona contraria de las ruinas estas, ¿ok? Ok, pues ya tengo preparado el agujero por donde vamos a hacer el mecanismo Voy a preparar los materiales y nos vemos ahora Nos vamos a situar enfrente de nuestro punto spawne de Warden Y vamos a poner un bloque simplemente de apoyo Hacia adentro, de donde hemos hecho el agujero Vamos a poner cuatro bloques y vamos a poner dos más por cada lado Dando así una plataforma, como estáis viendo, de 4x5 Este bloque de aquí lo vamos a tener que dejar totalmente vacío, ¿vale? Porque nosotros nos vamos a quedar AFK en este punto de aquí Justo en este bloque de aquí vamos a poner una trampilla y la vamos a cerrar Por aquí abajo vamos a poner dos bloques de cristal Y vamos a hacer hacia abajo, vamos a poner hacia abajo otro bloque de cristal Y vamos a tirar una línea de cristal hacia nosotros, ¿vale? De momento no vamos a hacer ninguna medida Porque vamos a tener que poner corrientes de agua En este bloque de aquí justo vamos a tener que poner un cubo de agua Justo donde llega el cubo de agua vamos a poner un cartel al final y un cartel detrás Y vamos a poner otro cubo de agua aquí arriba Y vamos a poner una tercera corriente donde acaba la corriente de nuevo Vamos a poner un cartel al final, un cartel arriba Y pondremos nuestro cubo de agua hasta aquí Justo donde llega vamos a dejar simplemente un bloque de cristal que es en esta zona Este bloque de cristal de aquí vacío Y vamos a hacer un túnel hacia arriba De momento vamos a llevar esto para arriba Que es donde vamos a almacenar nuestros guardias Lo vamos a subir todo un bloque más En esta zona haremos lo mismo Justo en esta parte donde empieza nuestras corrientes de agua Vamos a poner tres bloques más de cristal hacia nosotros Y dos de altura, un, dos, tres, uno, dos, tres Nos situamos en esta parte de aquí Y vamos a poner un bloque de cristal en este bloque último En este bloque de aquí vamos a poner una trampilla Y la vamos a cerrar para que el guardia intente saltar Y que se vaya por aquí y sea arrastrado hasta el final En esta parte de aquí vamos a poner lo siguiente Vamos a poner un observador apuntándose hacia el otro Dejando este cristal libre para poner detrás una trampilla Y que se esté abriendo y cerrando todo el rato Vamos a cerrar todo esto por los lados En esta parte de aquí también a tres de altura Vamos a poner tres bloques más por aquí Nos metemos aquí hacia adentro Vamos a poner un cartel en el segundo cristal Y un cartel en el tercer cristal Pondremos un cubo de agua en este bloque de aquí Justo a la derecha de este bloque Vamos a tener que poner encima tres lianas de momento Y las vamos a dejar así En este bloque de abajo justo al lado del agua Vamos a poner un observador apuntando hacia arriba Un observador apuntando hacia abajo Quitamos este bloque de aquí Y pondremos una trampilla que se abre y que se cierre todo el rato Da igual la orientación ¿Vale? Y ahora podríamos poner la cuarta liana en este observador de aquí Por último pondremos un cartel en este bloque de aquí En este bloque de cristal Un cubo de agua en este bloque de cristal de aquí Pondremos un bloque de apoyo encima del cristal Y por último una losa aquí Y como estáis viendo ya estaría acabado nuestro mob switch Podemos cerrar si queremos por los lados Y te preguntarás ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues muy fácil Como esto ya está en funcionamiento Nosotros nos tendríamos que poner simplemente aquí En esta parte de aquí En difícil En survival ¿Ok? Y simplemente esperaríamos a que esto empiece a funcionar Como estáis viendo Se está generando el warden Voy a subir un poquito el volumen Esto ya sabéis que va a tardar un poquito ¿Vale? Para meter 70 wardens en la otra zona Vais a tardar un poquito la verdad Así que para agilizar esto voy a dejar Bueno como estáis viendo por aquí sale el warden No nos puede tocar porque él es atraído Por la trampilla Voy a dejar rápidamente aquí un jugador Y automáticamente es atraído Hacia este otro ruido de aquí ¿Vale? Y vamos a ver donde se queda el warden Porque es muy interesante Como estáis viendo El warden vendría y se quedaría justo En este bloque de aquí arriba ¿Vale? Y se le pone estas vines Estas trampillas Bueno estas lianas Para que no se desofoquen Porque cuando llegan a más de 24 entidades En un bloque Morirían y evitamos eso Con estas vines de aquí Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que quedarnos aquí Pues AFK Durante mucho, 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 mucho tiempo Porque esto va a llevar su tiempo Como estáis viendo este es el segundo Vamos a poner aquí rápidamente Log mob caps Este es el tercero Y tenemos que quedarnos AFK Hasta que metamos 70 y pico 75 mobs Bueno, 75 wardens aquí Y vamos a ir rápidamente para ver Cómo dejaríamos esto AFK ¿Vale? Digamos que ya tenemos todos los wardens aquí Voy a bajar un poquito el volumen Digamos que ya tenemos todos los wardens aquí Pues ahora simplemente O podríamos dejar aquí un jugador O que se quede un jugador O podéis hacer un cargador de chunks Contando este chunk Esta parte de la izquierda En el segundo En el segundo chunk de aquí Tendríamos que hacer un cargador de chunks Que os lo voy a dejar abajo en la descripción Y ahora mismo en las pestañas aquí arriba En las tarjetas Para que vayáis y hagáis el cargador de chunks ¿Ok? Contamos el chunk Donde están los wardens Que en este caso pues me ha tocado justo en un board Es increíble Y en este otro segundo En el segundo chunk de aquí Vamos a hacer un cargador de chunks Para que podamos dejar esto totalmente AFK Y que podamos tener un mob switch totalmente funcional Así que nada chicos Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado mucho este mob switch de wardens Y nos vemos en un próximo vídeo Que va a ser muy prontito Chaito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!